La serie ha causado daño a mucha gente cercana al cantante, entre ellos a su hija Yamisel Salas, puesto que a esta no le agradó como fue representada su madre, Stephanie Salas. Sí he visto la serie de Luis Miguel y está interesante, pero también me ha servido para darme cuenta que cada quien platica su verdad. Luis Miguel, la narra a su manera, lo que sí creo es que aquí se pasan cosas por alto, una cosa es la ficción y otra cosa es que al exponer las hierbas a las personas que quieres. Con esta serie he aprendido que cuando la verdad no es exacta, se puede ofender a la gente y lo comento por el caso de mi hija, Stephanie Salas, aseguró la actriz a diario Basta. También señaló que Luis Miguel debería estar agradecido con Stephanie por haber sacado adelante a la primogénita por su propia cuenta. Lo más rescatable de todo esto es que nadie valora que mi hija sacó adelante a mi nieta Michelle, y que hizo un muy buen trabajo con sus hijas. Son talentosas, sanas, cero escándalos y que han salido adelante solas, agregó. Otro de los artistas que se ha sumado a la crítica de la serie fue Armando Manzanero, quien no ocultó la molestia que le generó a su personaje en la serie biográfica del Sol. Su crítica se debió a la opinión expresada por su personaje en la producción de Netflix en la que éste hizo sobre el disco de baladas románticas del cantante. Tuvo que aclarar a los seguidores del intérprete de la incondicional que nunca dijo aquello. ¿Cómo voy a decir yo no le va a gustar a tu gente? Si es todo lo contrario, fue Hugo López el que dijo, el niño quiere grabar canciones románticas y te encargo a ti el proyecto. Y yo empecé a crear el proyecto dos años antes que se realizara, pero yo jamás le dije, apóstrofe hay, Mickey por Dios, nadie va a querer oír esas canciones, esas son unas pendejas. ¿Qué ponen en las series? No sé si es para vender más o para lo que sea, aseveró Manzanero. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.em. ¡Gracias!